Entonces, estos 3.500 millones de años de evolución, entonces, que conducen a la biodiversidad actual de especies, son de alguna forma el objeto o el campo de estudio de la biología. Y si bien ya nos hicimos algunas preguntas acerca de, por ejemplo, el origen y las características de los seres vivos, que es una inquietud importante en el campo de investigación biológico, otras preguntas surgen de inmediato cuando se reconoce esta biodiversidad y tiene que ver con las características distintivas o específicas de cada una de estas especies, cómo se relacionan entre sí, y entonces eso va a dar pie a muchas otras interrogantes en el campo de la biología, que van a abarcar desde los estudios genéticos, hoy en día, hasta, por ejemplo, los estudios en ecología. Así es que uno de los caminos que justamente los estudios biológicos siguieron fue el del reconocimiento y el análisis y la comprensión de esta biodiversidad. Y de ahí entonces que surgen preguntas acerca de las características distintivas de estos animales y de estos grupos de plantas o de insectos o de reptiles o de anfibios. Y muchos otros tipos y clases de seres vivos. Algunas de esas preguntas estuvieron gatilladas por cuestiones como esta. Si bien podíamos reconocer diferencias significativas entre algunos primates y algunos insectos, al mismo tiempo podíamos observar o podemos observar que hay mucha diversidad de insectos. Entonces, en este ejemplo vemos que cada uno de estos individuos tiene rasgos particulares, rasgos específicos que le dan una fisonomía, una identidad particular. Y no obstante, a pesar de sus diferencias, al mismo tiempo vemos el conjunto y los reconocemos como muy semejantes entre sí. Y lo mismo nos ocurre cuando observamos este grupo de primates. Todos uno de otro con características distintivas que los hacen diferentes, pero al mismo tiempo muy semejantes entre sí si los comparamos con estos ejemplares de insectos. Entonces la pregunta biológica es, ¿qué es lo que nos permitiría explicar este parecido? ¿Por qué se parecen tanto entre sí estos organismos? La respuesta, como podríamos de alguna manera haber previsto, anticipado a propósito de la discusión anterior, estaría en el trasfondo evolutivo que está guiando, que está conduciendo la aparición de distintos tipos de seres vivos. Justamente, las semejanzas entre distintas especies se derivan de lo que llamamos relaciones de parentescos, es decir, el hecho de que distintos individuos tengan antepasados comunes. En este ejemplo vemos un ciervo y un gamo que son relativamente semejantes, sin embargo, hay diferencias notables entre uno y el otro, que no son tan abismales esas diferencias como las que hay, por ejemplo, entre el gamo y un elefante. Sin duda hay una distancia mucho mayor en términos fisonómicos. Entonces, los parecidos decimos, bueno, tienen que ver con que estos organismos tuvieron en el pasado, en su historia evolutiva, algún antepasado común. Y lo mismo podemos decir del elefante asiático y el elefante común. Tuvieron algún antepasado común que eventualmente derivó evolutivamente en dos tipos de elefantes distintos. Aquí es interesante visualizar este esquema. Hay una rama que se deriva hacia el ciervo y otra rama o otra flecha que se deriva hacia el gamo y ambas flechas o ambas ramas provienen de un tronco común, que está representado por algún antepasado que estos tipos de ciervo tuvieron en algún momento y en algún lugar. Bueno, esta forma de representar las relaciones de parentescos vistas evolutivamente nos dan una pista respecto de cómo reconstruir la historia evolutiva de los seres vivos que hoy día reconocemos, que hoy día visualizamos. Si es que nos hacemos la pregunta respecto del conjunto de los mamíferos, por ejemplo, e indagamos qué es lo que tienen en común todos ellos, a pesar de que no todos viven o enfrentan las mismas condiciones ambientales, por ejemplo, porque hay algunos que van a tener incluso la habilidad para volar, como los murciélagos, mientras que hay otros que habitan en ambientes marinos, como las ballenas. Sí hay una serie de rasgos distintivos que los hacen o que biológicamente nos permiten agruparlos en un mismo conjunto de seres vivos. Y esas características son el hecho de tener glándulas mamarias, por ejemplo, de contar con un sistema circulatorio muy semejante entre unos y otros. El hecho de ser homeotermos, es decir, de que mantienen la temperatura corporal por sus propias capacidades internas, por sus propias funciones internas. El hecho de que se reproduzcan por crías. El hecho de que respiren todos estos individuos, respiran utilizando pulmones. Bueno, y todos estos rasgos comunes, también tendríamos que pensar que tienen un origen conjunto, un origen común. El origen común de los mamíferos justamente se ha identificado en algún tipo de mamífero placentario que vivió hace casi 65 millones de años atrás. En la época en que todavía había dinosaurios sobre el planeta. Un insectívoro muy semejante a esta reconstrucción habría sido el primer ancestro común de toda la diversidad de mamíferos que hoy día observamos en el planeta. Si hacemos ahora la reconstrucción de ramas y de troncos, de manera simplificada podemos ver un árbol filogenético como este. Un árbol que reconstruye la historia de parecidos genéticos entre distintos tipos de mamíferos en este caso. En algún momento histórico, hace unos 65, 66 millones de años atrás, hubo algún insectívoro pequeño que tenía las características que hoy día son compartidas por la diversidad de mamíferos que observamos desde los murciélagos, los primates, los carnívoros, etc. Entre otras cosas, el que tenían placenta, el que tenían la piel cubierta de pelos, el que tenían glándulas mamarias. Esas características estaban en este ancestro común. Y 65 millones de años de evolución condujeron a distintas diferenciaciones. Cada una de estas flechas representa una rama evolutiva distinta en la cual se van diferenciando, por los cinco mecanismos que mencionamos antes, asociados a la teoría de la evolución, se van diferenciando distintos tipos de mamíferos. Esto a modo de ejemplo de cómo entonces podemos ir reconstruyendo la historia evolutiva de los seres vivos. Y en esa reconstrucción es clave la noción de especie, porque es la noción que nos permite distinguir un tipo de ser vivo de otro. Desde el punto de vista biológico, una definición general que funciona para la gran mayoría de los casos, es esta que nos indica que estamos ante distintas especies o distintos tipos de seres vivos cuando se trata de especies que no tienen capacidad reproductiva, o perdón, cuando se trata de individuos que no tienen capacidad de reproducción. En este caso, en este ejemplo, se trata de dos individuos que son bastante semejantes en algunos aspectos, por ejemplo, son aves, tienen alas, tienen picos, se alimentan de peces, sin embargo, tienen algunas diferencias anatómicas importantes en la forma del pico, en el color de su plumaje. Entonces, para poder distinguir si estos dos individuos pertenecen o no pertenecen a una misma especie, podemos aplicar este criterio. Serán de una misma especie dos individuos en la medida en que tienen capacidad de reproducirse exitosamente, ya sea de manera potencial o real. Si tienen capacidad de reproductiva, entonces todavía estamos hablando de individuos que pertenecen a una misma especie. Si es que no, entonces estamos hablando de tipos de seres vivos distintos. Y por lo tanto, hablamos de especies distintas. Así es que, en el árbol filogenético que teníamos antes, cada una de las ramas representa la historia evolutiva de una especie distinta de mamífero. Este es un ejemplo más específico que habíamos comentado en algún momento y que tiene que ver con la historia evolutiva del perro doméstico, esta mascota tan habitual en nuestra vida cotidiana. Cuando se reconstruye la historia evolutiva del perro, se encuentra que tiene un ancestro común con el lobo y con el zorro. De alguna manera, el perro es una subespecie del lobo, o una especie derivada del lobo, más bien. Es la especie que se conoce como canis familiaris. En algún momento, algún grupo de lobos comenzó a convivir con el ser humano en algún proceso de flujo genético. ¿Se acuerdan de uno de los mecanismos que habíamos dicho? O de deriva genética. Algún grupo de lobos se apartó de su manada y comenzó a convivir con tribus de Homo sapiens, probablemente. Y en esa interacción, el Homo sapiens comenzó a domesticarlo, a entregarle alimento, a facilitarle abrigo. Y esa interacción entre las dos especies permitió que ese grupo de lobos que se había apartado de su manada original comenzara una dinámica de vida en un ambiente, en un contexto distinto. Y entonces, luego se reprodujo y tuvieron generaciones de generaciones de lobos conviviendo con seres humanos. hasta que tantos cambios fueron ocurriendo de generación en generación que llegaron a diferenciarse en una especie distinta que hoy día se alejó o se ha alejado bastante del lobo original, que es la especie Canis lupus. Sin embargo, esta diferenciación entre el Canis familiaris, es decir, el perro doméstico, y el lobo actual no es tan grande todavía al punto de que permita, de que inhiba la reproducción. Todavía los lobos y los perros domésticos se pueden reproducir entre sí. Por eso aquí hablamos de subespecies. En cambio, si comparamos la historia evolutiva del lobo con el zorro, también son muy parecidos en muchos aspectos, sin embargo, no pueden reproducirse entre sí. Y lo que sí sabemos es que estas semejanzas deben derivar de alguna relación de parentesco en el sentido de que tuvieron algún antepasado común. Vistas entonces estas relaciones de parentesco y reconstruyendo la historia evolutiva de los seres vivos, uno puede ir agrupando justamente a las especies en la medida en que forman o contienen o presentan características distintivas. Ese es el ejercicio de clasificación de los seres vivos. En esta representación lo que vemos justamente es un árbol o una ramificación muy abstracta de ramas evolutivas, de grupos de especies. Y esos grupos de especies están justamente agrupados porque mantienen relaciones de parentesco muy cercanas y evolutivamente hablando y presentan algunas características compartidas. Así es que estas ramas o estas líneas rojas que vemos acá son equivalentes a las flechas que teníamos en este caso. Solo que estas flechas están representando relaciones de parentesco mucho más específicas a nivel de dos especies e incluso dos subespecies específicas. En este caso estas líneas serían semejantes o análogas a las flechas anteriores, pero están mostrando una historia evolutiva a un nivel mucho más amplio, mucho más macro, mucho más grueso, menos específico. Para poder llegar justamente al nivel de especificidad de los lobos y del zorro y del perro doméstico tendríamos que ir a alguna ramificación muy específica que está en este conjunto de ramas donde encontramos a todos los animales. Esta práctica justamente se conoce como práctica de taxonomía o taxonomización de los seres vivos que sin duda es una práctica que está modificándose continuamente y por lo tanto uno encuentra distintos tipos de clasificación de los seres vivos. Aquí tomamos una que es de las más extendidas que los organiza o los clasifica en dos grandes imperios, el imperio procariota y el imperio eucariota, que básicamente se distinguen por el tipo de célula del cual están compuestos estos seres vivos. El imperio procariota básicamente incluye a todos los organismos unicelulares compuestos por células que no tienen núcleo. Y aquí están todas las bacterias que son una amplísima diversidad de bacterias y las conocidas o las llamadas arqueobacterias que son diríamos más antiguas que las bacterias actuales. Y en el otro imperio de seres vivos, en el otro gran grupo de seres vivos llamado eucariota, encontramos todos los seres vivos que están compuestos por células que sí tienen núcleo en su interior. Y en este imperio identificamos cinco reinos que son un nivel de agrupación un poquito menos general que el de los imperios. El reino de los animales, el reino de las plantas, el de los hongos, el de los cromistas y el de los protozoos, que están identificados aquí por distintas ramificaciones. Aquí habría un árbol filogenético de los hongos en este sector, aquí está el árbol filogenético de los animales, las plantas, los cromistas y todos estos son protozoos. Distintas ramificaciones de distintos tipos de protozoos. Nos vamos a quedar justamente con algunas características del reino de las plantas y algunas características del reino de los animales. En ambos casos estamos hablando de organismos eucariotas, células que tienen núcleo y que en general son pluricelulares. Tanto las plantas como los animales están conformados por muchas células. Sin embargo, se distinguen en el tipo de célula que los conforma. Las plantas están formadas por células de tipo vegetal, mientras que los animales por células de tipo animal. Las diferencias más sustentivas son el hecho de que la célula vegetal tiene una estructura en su contorno que se denomina pared celular, que no está presente en la célula animal. En la célula animal el contorno de la célula está definido por lo que se denomina membrana celular. La pared celular es más rígida, es más resistente que la membrana celular. Y además porque la célula vegetal tiene la capacidad de realizar fotosíntesis, tiene estructuras específicas, especializadas en la realización de fotosíntesis, que son los cloroplastos. Es un organelo que se encuentra dentro de la célula, a través del cual la célula realiza este proceso que al final vamos a revisar, que se llama fotosíntesis. En el caso de la célula animal no hay cloroplastos presentes y por lo tanto no hay la capacidad para realizar fotosíntesis. Justamente las plantas son organismos autótrofos porque realizan ese proceso, es decir, son capaces de generar su propio, entre comillas, alimento, sus propios nutrientes. En cambio los animales son heterótrofos en el sentido de que se alimentan de otros seres vivos. Tanto plantas como animales presentan tejidos, es decir, agrupaciones de células semejantes que tienen una función compartida y en general las plantas van a presentar reproducción de tipo sexual y asexual, mientras que en el reino de los animales encontramos fundamentalmente reproducción sexual y desarrollo embrionario. Y otro rasgo distintivo del reino animal en comparación con el reino de las plantas es su capacidad para desplazarse, para moverse. Muchas veces los niños, las niñas piensan que una característica distintiva de los seres vivos es la locomoción, la capacidad para moverse. Sin embargo, esto es un sesgo porque si bien esta es una característica de los animales, no es una característica compartida por todos los seres vivos. Cuando miramos con más detalle la clasificación de los animales, en general cualquier tipo de ser vivo, pero específicamente de los animales, podemos aproximarnos a un siguiente nivel de especificidad o de agrupación. El nivel más amplio que estábamos identificando primero eran los dominios, eucariota y blocariota. El segundo nivel en el cual ahora estamos avanzando es el nivel de los reinos, y estamos hablando del reino animal. Entonces en un siguiente nivel de clasificación aparece el filo, que es una palabra para referirse a un tronco o un tipo de organización, que se utiliza como un nivel taxonómico para clasificar a los animales. Cuando se hace el mismo ejercicio con las plantas, no se usa esta palabra filo, sino que se usa la palabra división. De todos modos estamos hablando de un nivel taxonómico un poco más específico que el reino. En el caso de los animales, cuando miramos qué filos de animales hay, la biología ha identificado al menos 39 filos distintos, grupos distintos de animales. Sin embargo, de estos 39 grupos distintos, que están justamente diferenciados por algunas características distintivas, hay por lo menos 9 filos que son más frecuentes, dentro de los cuales se encuentra la mayor cantidad de especies animales. Y esos son los que están aquí destacados en color rojo. Fíjense que la diversidad del reino animal es muy, muy, muy grande, y en general tenemos un conocimiento muy limitado de esa diversidad. Entre estos 9 filos distintivos, podemos encontrar, por ejemplo, a los cordados, el filo o el grupo de los cordados, dentro del cual encontramos a los vertebrados, y también encontramos el filo de los artrópodos, dentro del cual califican o encontramos a los insectos. Y así sucesivamente. Si miramos ahora un árbol filogenético simplificado, porque estamos mostrando solo algunos justamente de estos filos, los 9 filos que estaban identificados o destacados recién, podemos encontrar las relaciones evolutivas o las historias evolutivas de estos organismos. de estos distintos tipos de animales. En este filo, el de los cordados, como les decía, se encuentran tres subfilos, y uno de ellos es el filo de los vertebrados, en el cual, por ejemplo, esta ave que aparece aquí, representada, sería un ejemplar de vertebrado. Evolutivamente hablando, tenemos parentesco relativamente cercano con los equinodermos, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, las estrellas de mar. Y en cambio, tenemos vínculos evolutivos mucho más alejados con las poríferas o las esponjas, por ejemplo. Evolutivamente, entonces, los animales a partir de un ancestro común fueron diferenciándose en la medida en que aparecían características distintas en sus estructuras, en su función. Y eso es lo que están representando estas ramas que se están separando para ir, digamos, dando cabida o dando espacio a grupos distintos de animales. Ustedes van a poder luego volver a mirar esto con más detención dentro de los... Aquí yo cometí un error, porque esto debería decir principales clases de vertebrados. Cuando miramos más en detalle este filo de los animales y vamos a ver qué es lo que ocurre dentro del grupo de los vertebrados solamente, entonces encontramos clases de vertebrados. Y las principales clases de vertebrados son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Por supuesto, cada uno de estos grupos de animales tiene algunas características distintivas. Que los diferencian unos de otros. No obstante, todos ellos pertenecen al reino animal. En este esquema ustedes pueden reconocer algunas de esas características distintivas que nos permiten separar o distinguir las clases de animales vertebrados. Si nos preguntamos, bueno, ¿cómo podríamos clasificar a un grupo de vertebrados? Una primera pregunta que podemos hacer es ¿cómo se reproducen? Si ponen huevos o no, ¿tienen reproducción ovípara o no? Si la tienen, entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿entonces se trata de organismos que tienen plumas o no? Si es que la tienen, entonces estamos ante la clase de las aves. Se reproducen por huevos y tienen plumas, la clase de las aves. Si no se reproducen por huevos, entonces estamos ante el grupo de los mamíferos o la clase de los mamíferos. Dentro de la clase de los mamíferos hay subclases y tiene que ver con el desarrollo embrionario. ¿Tienen placenta o no tienen placenta? Si tienen cordón umbilical, entonces estamos ante mamíferos placentarios y si no lo tienen, ante marsupiales. Hay una excepción. Bueno, en estas clasificaciones siempre hay márgenes de discusión o de incertidumbre o de ambigüedad. Hay un tipo de mamífero que son los prototerios que se reproducen por huevos, por ejemplo, como el ornitorrinco. Bueno, se reproducen por huevos pero no tienen plumas, entonces tendrán escamas. Si no tienen escamas y tienen piel húmeda, entonces estamos ante el caso de los anfibios, la clase de los anfibios. Si tienen escamas y no tienen branquias, entonces es la clase de los reptiles. Si tienen escamas y tienen branquias, entonces es la clase de los peces. Fíjense que a pesar de todas sus semejanzas en cuanto a animales vertebrados, todos ellos tienen alguna estructura que podemos identificar como columna vertebral, hay diferencias notables dentro del grupo de los vertebrados. queda en pie a esta subclasificación que denominamos clases de animales vertebrados. Todo este ejercicio de clasificación y de reconstrucción de la historia evolutiva de los seres vivos es un ejercicio que apunta a su caracterización, a su estudio, a su identificación en cuanto a especies y en cuanto a funcionalidades características o distintivas. Si es que vemos ahora el reino de las plantas, podemos hacer un ejercicio semejante distinguiendo grupos de plantas. Las plantas terrestres fundamentalmente se clasifican en cuatro grupos o se se reconocen cuatro grupos de plantas terrestres. un grupo conocido como briofitas dentro del cual hay distintos tipos de briofitas por supuesto el más frecuente el más conocido por nosotros es el grupo de los musgos que califica como una briofita. ¿Cuál es la característica fundamental de las plantas briofitas? Es que no tienen conductos vasculares no tienen una estructura interna que les permita transportar nutrientes y agua por ejemplo. Entonces tienen muy poca diferenciación en su estructura no tienen por ejemplo raíces no tienen hojas sino que son un material vegetal muy simple. El otro gran grupo de plantas si tienen conductos vasculares y entonces ahí de ese gran grupo de plantas vasculares podemos distinguir plantas vasculares que no tienen semillas donde por ejemplo encontramos los helechos que no se reproducen mediante semillas sino que mediante esporas y plantas vasculares que sí presentan semillas dentro de las cuales podemos distinguir dos grandes grupos el de las gimnospermas y el de las angiospermas. La diferencia fundamental es que las angiospermas presentan fruto o una flor completa que se transforma en fruto y las gimnospermas no presentan fruto tienen infloraciones o flores incompletas que no desarrollan fruto sino que presentan semillas desnudas. En esta tabla entonces se resumen o se sintetizan algunas características de estos grandes de estos cuatro grandes grupos de plantas terrestres las briofitas los licopodios o helechos las gimnospermas y las angiospermas. La que no da fruto es la gimnosperma o la que también decimos plantas sin flor pero perdón las gimnospermas son las plantas con flor con flor y que dan fruto que la flor se transforma luego en un en un fruto las angiospermas no presentan no presentan fruto y lo que presentan es una lo que llamamos una infloración que es algo así como una una flor incompleta ¿estoy en lo correcto? estoy en un segundo parece que se equivocó lo puse cambiado lo voy a corregir de inmediato para no tener confusión perdón ¿y entonces la ginosperma es? claro lo que puse cambiado es la descripción es con fruto ustedes pueden ver cuánto tiempo nos queda de esta grabación menos de un minuto profe bien bueno la presentación prácticamente va a finalizar así es que preferiría que no tuviéramos otra otra grabación con con diapositivas voy de todos modos a conectarme nuevamente apenas finalice esta sesión por si alguien tiene dudas o comentarios para que podamos discutir al respecto ya para aclarar el punto entonces el grupo de las gimnospermas son plantas que dan semilla pero que no dan fruto y el grupo de las angiospermas son plantas que dan semilla pero que sí tienen fruto